Toda la imagen parecía una ascua de oro, como suele decirse. Viéndola, don Quijote dijo, Este caballero fue uno de los mejores andantes que tuvo Alicia Divina. Llamóse don San Jorge y fue, además, defendedor de doncellas. Veamos esa otra. Descubrióla el hombre y pareció ser la de San Martín, puesto a caballo, que partía la capa con el pobre. Y apenas la hubo visto don Quijote cuando dijo, Este caballero también fue de los aventureros cristianos, y creo que fue más liberal que valiente, como lo puedes echar de ver, Sancho, en que está partiendo la capa con el pobre y le da la mitad. Y sin duda debía de ser entonces invierno, que si no, él se la diera toda según era de caritativo. No debió de ser eso, dijo Sancho, sino que se debió de atener al refrán que dicen, que para dar y tener, seso es menester. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!